Último Monday Night Raw ante The Extreme Rules en la semana extrema de la WWE Un Monday Night Raw que me encantó bastante, fue muy a lo personal en todo momento Y hubieron muchas acusaciones o muchas amenazas que realmente considero yo Que solamente se pueden hacer en la lucha libre Si lo hicieran en otro momento, en otro lugar que no sea la lucha libre Realmente sonaría muy mal y realmente tuvieran más de una denuncia Puede ser que hayamos visto una imagen que sea el futuro de The Extreme Rules Pero sí, nos vamos a WWE, Monday Night Raw del 3 de octubre de 2022 El último Monday Night Raw antes de Extreme Rules 2022 Que lo empieza The Judgment Day y Finn Balor empieza hablando sobre Edge Que obviamente Edge luchó contra muchas adversidades para regresar a la WWE Para regresar a la lucha libre, pero que como casi todo en la vida tiene un juicio Y él va a ser la mano cruel para recordarle a Edge que él ya no pertenece a Ring donde ellos están parados Que es como lo digo, que bueno, acusaciones como estas realmente fuera de la lucha libre, fuera de la WWE Es algo como, ¿por qué dijiste esto? Realmente lo está amenazando que lo va a eliminar de la existencia Que le va a quitar toda la existencia, es como, wow, ¿qué está pasando? Pero la lucha libre es algo que a mí realmente me fascina y me encanta ¿Por qué? Porque van a lo personal y recordando todo el pasado de Edge en la WWE Pero no todo termina aquí, porque a Rearrip le susurra algo al oído a Dominic Misterio A Dominic, no voy a llamarlo Dominic Misterio, a Dominic Y todo el público grita, oh, señor, daddy, ¿quién es su papi? Dominic Misterio Y Dominic, bueno, Dominic, 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 Dominic Yo sé quién no es mi papi y es Rey Misterio, Rey Misterio Y yo te odio, te odio muchísimo porque me mentiste durante toda mi vida Honestamente yo en esta historia considero que Rey Misterio es la persona que más sufre en toda esta historia Y no veo a nadie preocupándose por Rey, pero Rey, recuerda que aquí tienes un amigo Aquí estoy yo, yo siempre voy a ser tu amigo fiel, tu callo Rey Misterio Voy a estar aquí, ven, Rey Misterio, ven Y esto se confirma en la siguiente lucha que es de Joshua Day, Deven Prisco y Finn Balor contra Rey Misterio Y ella sale en donde después de muchas interrupciones, obviamente, de Joshua Day Teniendo otra escena de Dominic Misterio arrodillándose en frente a Rey Misterio Diciéndole, pégame, ex papito, pégame Obviamente Rey Misterio no le pegó, pero como te dije la semana pasada, Dominic Que en cualquier momento Rey Misterio se va a hartar de ti y te va a pegar con una silla Cuidadito, pero sí Después de muchas interrupciones de Joshua Day, se llevó a la victoria Haciendo que Ejestal se molestara con Rey Misterio Y bueno, como lo dije, Rey Misterio es la persona que más sufre en esta historia Rey, aquí soy yo Haciendo que Rey Misterio se va de ring y dejando a Ejestals en solitario para recibir el ataque contundente Ejestals, te lo buscaste tú, no te metas con Rey Misterio que ya está sufriendo mucho Ejestals Luego nos vamos al Back 6, donde vemos a Sami Zay contando chistecitos con Solo Ysikoa y Jimmy Uso Contando anécdotas de sus historias, haciendo un rey Y aparece la voz de la seriedad, la voz de todo lo molesto que es Jey Uso Mirando a Sami Zayn como, aquí está el chistocito Don Comedia se llama a ti, ¿verdad Sami Zayn? Don Comedia se llama Seguidamente nos vamos a ring para la defensa del campeonato de los Estados Unidos Entre nuestro campeón defensor, The Almighty Bobby Leslie contra Mustafa Ali Que me encanta que el campeonato de los Estados Unidos se defienda cada semana ¿Por qué? Porque si no va a estar en los pay-per-view Qué mejor forma de mantener lo relevante que es defensa tras defensa tras defensa tras defensa Y obviamente nuestro campeón The Almighty Bobby Leslie defendió su campeonato contra Mustafa Ali Después de aplicarle el hardlock dejando a Mustafa Ali inconsciente Pero no todo termina aquí para The Almighty Bobby Leslie ni para Mustafa Ali Porque aparece de la nada a Seth Rollins y le hace un stomp encima del campeonato a Bobby Leslie Y luego con Seth Rollins se iba para Joder Ring Vio a Mustafa Ali y dijo, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y le hizo un stomp a Mustafa Ali dejando claro que Seth Rollins todavía no se ha olvidado del campeonato de los Estados Unidos Pero Seth Rollins no se va, se iba a ir, pero ya no se va porque se queda allí porque va a hablar de más ruido Y dijo que bueno, ya no quiero perder más el tiempo con más ruido Sal aquí y vamos a hablar de una vez por todas Y ruido de Lazy que nunca ha estado en una lucha como Fight P Pero que él sí ha estado en esa lucha y que este sábado no solamente lo va a derrotar Sino que lo va a matar Eso es lo que dije yo, wey Esas amenazas fuera en el mundo real realmente tienen mucho peso Pero si lo hacemos en la WWE, si lo hacemos en la lucha libre es como Vamos, bien, vamos a lo personal, muy bien Y a mí me encanta eso, honestamente, me encanta eso Que se amenace de esta forma porque le da un toque de realidad a la WWE Y todavía seguimos con un toque de realidad Porque si hablamos de Seth Rollins y ruido, obviamente vamos a lo personal Porque Seth Rollins le dice Acuérdate que tú y yo tenemos una cláusula de no tocarnos Antes del sábado por la noche Y te recomiendo que no la rompas Porque te puede salir muy caro Así como la manutención de tus hijos Que debe ser muy cara Y Riddle no se quedó allí Riddle dijo Ah, sí, que vamos a hablar de algo personal Y dijo algo que honestamente para mí Me dolió hasta mí Seth Rollins No sé cómo seguiste de pie Porque me dolió hasta mí Sí, pero sabes que tú Siempre serás el segundo de Roman Reigns Y vas a ser siempre el segundo de tu esposa Becky Lynch Y este mismo sábado vas a ser el segundo ante mí Cuando te derrote en el Fight Pit en Extreme Rules 2022 Honestamente a mí me dolió bastante Y a Seth Rollins no sé cómo se mantuvo de pie Y esa lucha la tengo muchísimas ganas de ver A Seth Rollins contra Ruido en Extreme Rules 2022 en ese Fight Pit Para irnos al Backstage Donde vemos a The Miz hablando por teléfono Diciendo que no se preocupen Que la semana que viene Nadie va a interrumpir mi cumpleaños Nadie indeseado va a destruir mi cumpleaños The Miz ¿Estás seguro de eso? También te digo Porque nadie se preocupa por The Miz ¿Qué está pasando? The Miz necesita ayuda The Miz está solo contra Dexter Loomis Porque vemos a Dexter Loomis Saliendo por la espalda de The Miz Pero un staff llegó a hablar con The Miz Y Dexter Loomis dijo Uy todavía no salgo No salgo Todavía no salgo Y se fue un poco cauteloso Nadie se está preocupando por The Miz Pero The Miz Yo creo que deberías dejar de ir A la WWE TV por un tiempo Hasta que Dexter Loomis Se canse de ti Aunque bueno Dexter Loomis también se aparece en su casa Así que Alguien ayuda a The Miz por favor Es un llamado de emergencia baby Seguidamente nos vamos a rimpar a la lucha Entre Dakota Kai y Candice Larrey En donde sorprendentemente me sorprendió muchísimo eso Que Candice Larrey haya sufrido su primera derrota en la WWE En su segunda semana de regreso en la WWE Eso me sorprende muchísimo Pero eso me hace pensar Que vamos a tener una historia Entre Candice Larrey Y Dakota Kai Con Damas Control Aunque también te digo Damas Control tiene como 5 historias al mismo tiempo ¿Qué pasa con Raquel Rodríguez y Alaya? Y todavía no hemos olvidado eso Quiero que me expliquen Qué pasa con Raquel Rodríguez y Alaya Porque no me han explicado eso Y ahora Candice Larrey También está metido en la mezcla ¿Qué es lo que está pasando? Y Alexa Luis y Asuka Eso No sé qué está pasando Pero todavía me sorprende muchísimo Que Candice Larrey Haya perdido esta lucha Contra Dakota Kai En su regreso a la WWE En su segunda semana de regreso a la WWE Vamos a ver qué es lo que pasa Esto me llama mucho la atención Se ha derrotado honestamente Pero todavía necesito respuestas Con estas historias Con las 10 historias que tiene Damas Control Que me encanta Hunter Explícame qué es lo que está pasando con Damas Control Y nos quedamos en el ring Para la lucha entre Otis y Johnny Gargano En donde sopresivamente Johnny Gargano terminó perdiendo contra Otis Digo sopresivamente Porque por fin La ayuda de uno de los amigos De los tres amigos De Austin Theory Y de Alpha Academy Porque Johnny Gargano estaba luchando contra Otis Y en un momento de un despiste de referir Y Austin Theory Lo atacó con el maletín Por la espalda Y eso lo aprovechó Otis Para cerrar la lucha Por fin la ayuda de Austin Theory Por fin el grupo El equipo Los tres amigos Están mostrando poderío Para destrozar a alguien Para derrotar a alguien Pero eso no le sirvió muchísimo tiempo ¿Por qué? Porque apareció Braun Sturman Para destrozar a todo el mundo Para sacar a Austin Theory Para sacar a Otis Y luego destrozar a Chuck Epo En una lucha Uno contra uno Para llevarse a la victoria El poder de la amistad Es muy fuerte Pero el poder de la amistad No puede Contra el monstruo Entre hombres Que es Braun Sturman Luego vemos a Bobby Leslie Siendo entrevistado En una camilla Y dice que se hartó De ser Rollins Y que los reta A la semana que viene A una lucha por el campeonato De los Estados Unidos La semana que viene Money Night Raw Va a ser algo espectacular Con Diez Con todos estos Va a ser un increíble Money Night Raw La semana que viene Honestamente Para seguir con la firma De contrato Entre la campeona defensora Bianca Abler Contra Bailey Obviamente como sabemos Irma de los contratos Siempre termina mal Y esa no fue la excepción Porque empezamos hablando Empezamos hablando A lo personal Empezamos hiriendo Con las palabras Porque Bailey dice que bueno Me sorprende que hayas aceptado Esta lucha Bianca Abler ¿Por qué? Porque realmente La escalera es una metáfora A mi carrera en la WWE Yo tuve que escalar Paso por paso Para llegar a donde estoy A diferencia de ti Bianca Que te dieron absolutamente todo Y Bianca Abler Le dice de una forma muy Por favor No te compares conmigo No hace falta Que te compares conmigo ¿Por qué? Porque yo al menos Soy auténtica Yo soy auténtica Y por eso la gente Se conecta conmigo A diferencia de ti Que nunca fuiste auténtica Y no has evolucionado Para demostrar tu verdadero yo Yo honestamente considero yo Que Bailey ha evolucionado muchísimo Y honestamente Me encanta más La Bailey que vemos ahora Que la Bailey Que estaba regalando brazos Por todos lados Esta Bailey no me gustaba para nada Pero Bianca Abler Firma el contrato Y una vez firmado el contrato Vemos en la pantalla gigante Vemos como Damas Control Está atacando a Alexa, Luis y a Asuka A lo que Bianca Abler Se distrae por un momento Bailey la ataca Le empieza a atacar Pero Bianca Abler Se escurre de los ataques de Bailey Pues sale corriendo el back 6 Pero llega tarde Llegó muy tarde Tarde Pero seguro llegó Porque vemos como Damas Control Ya se había ido de la escena Y vemos a Asuka y Alexa, Luis Todas derrotadas Después del ataque Damas Control Que confirmó el main event De esta misma noche Alexa, Luis contra Eosky Que realmente me encantó Este detalle Que haya anunciado el main event Muy tarde en la noche Le da una vibra En Monday Night Raw Que es inesperado Que puede pasar cualquier cosa Y que cualquier lucha Puede ser el main event Después del ataque De Damas Control Después de la firma De contrato Entre Bailey y Bianca Abler Para esta lucha En Street Rules Que también Le tengo muchísimas ganas De esta lucha Es increíble X-Rules va a ser algo espectacular Recuerda que vamos a estar en directo Reaccionando en directo A X-Rules 2022 Así que suscríbanse al canal también Y nos quedamos en el ring Para la lucha Entre Solo Sikoa Y Angelo Dokis Que después de muchas discusiones De muchas distracciones Solo Sikoa Porque estaban discutiendo Creo que ya saben Quien estaba discutiendo Sami Zay y Jey Uso Solo Sikoa Se molestó con ellos ¿Por qué estaba haciendo eso? ¿Por qué empezaba a discutir Cuando somos We The One Como somos The Blonde? Pero Solo Sikoa Mantuvo la concentración Para llevarse la victoria Contra Angelo Dokis Haciendo así Mostrando cada vez más La ruptura dentro de The Blonde Y que creo que poco a poco Y muy pronto Vamos a ver Implosionar a The Blonde Espero que sea en la cara De Roman Reyes Para que Roman diga ¿Qué están haciendo ustedes? Ustedes son mis lacayos Compórtense como tienen que ser Y después tengamos una lucha Jey Uso y Sami Zay Para ver quién se queda de The Blonde ¿Se imagina que Sami Zay Gane esta lucha Jey Uso Se tenga que ir de The Blonde? Sería algo espectacular Honestamente Llegando así Al Main Event De Modern Air Entre Alexa Bliss E IosK En una lucha En donde obviamente Damas Control Estuvo interrumpiendo Esa lucha Cada 2x3 Y la interrupción máxima Fue cuando Alexa Bliss Aplicó el Twisted Bliss A IosK Y estaba a punto de ganar Y Bayley distrajo A referir a lo que Bianca Blan Empezó a atacar a Bayley Pero esto fue suficiente Para que IosK Rematara la lucha Se llevara la victoria Todo termina aquí Porque todavía no cerramos Modern Air Porque empezamos El barrido De Damas Control Damas Control Agarra una escalera Y empezó a atacar A Bianca Blan Empezó a atacar a Alexa Bliss Empezó a atacar a Asuka A todas A estas 3 Para destrozar a todo el mundo Y dejarnos con una imagen Que puede ser El futuro de Exit Rules A mi me encantaría Ver esa imagen De Exit Rules Honestamente me encantaría Pero no creo que Es lo que vaya a pasar Aún así Esta imagen me encantó muchísimo Y espero Que en el futuro Podamos ver La combi completa De Damas Control Dominando las escenas De los campeonatos femeninos De la WWE Por cierto También tenemos que hablar De Wild Rave ¿Por qué? Porque Wild Rave Fue muy sutil esta semana Fue absolutamente Muy sutil esta semana Porque tanto la firme De contrato Entre Bianca Blan Y Bailey Pudimos ver A un aficionado A una persona Con una máscara de film Mirando fijamente a la cámara Y también en la lucha Entre Solo Sequoia Y Andrew Dawkins Pudimos ver Un cartel que decía Wild Rave Y que es opresivamente Bueno creo que no es opresivo Para nadie honestamente En este punto Ya no es opresivo Pero que arreglando las letras Podemos ver que el nombre dice Pray Wyatt Creo que ya está más que conformado ¿Quién es Wild Rave? También te aprovecho Que si no quieres esperarte Hasta el sábado De Wild Rave lo tienes en un video Aquí para que veas exactamente Quien es Wild Rave Porque lo resolvimos Hace un par de semanas Pero si Esta ha sido la review El resumen Los resultados de Monday Night Raw El último Monday Night Raw Antes de Street Rules 2022 Un Monday Night Raw Que como lo dije al principio Me encantó muchísimo Porque fuimos a lo personal Cerramos las luchas Para Street Rules 2022 Con historias espectaculares Con historias a lo personal En donde se nota Que los luchadores Se tienen muchísimas ganas Para destrozarse Este mismo sábado Y obviamente tuvimos Esa pista final De Brave Wild Siendo el Wild Rave Por favor WWE Pues no me digan Quien es Wild Rave Y simplemente esperar A ver lo que pasa En Street Rules 2022 Va a ver lo que pasa Este mismo viernes Pero por ahora Te puedo recordar Que te puedes convertir Miembro de la familia Watcher La familia que siempre Estaba yendo Lúchale por todos lados Convertiéndote en Watcher 24-7 En Watcher Intercontinental Watcher Universal Estaba presionando el i Que te dejo en la descripción Y también recuerda Suscribete al canal Activosacopita Deja un buen like Y si tú crees Que vamos a ver Esta misma imagen En Street Rules 2022 Y en los directos Nos vemos Como ya saben Este mismo fin de semana Con el modo G en versión Street Rules Luego vamos a simular Street Rules 2022 En base a mis predicciones De este mismo viernes Para Street Rules 2022 Y finalmente vamos a Restionar en directo En vivo Y en directo A Street Rules 2022 Para conocer La identidad de Wild Rave Pero en los videos Nos vemos En el siguiente Chau Chau